¿Qué es la obra de Pedro Sancho Luz? No inútil, pero sí en un lugar de poca utilización. La idea es incorporar ese espacio sin que pierda la condición de patio interno. Vamos a hacer un buffet con un techo vidriado, corredizo, que pueda ser utilizable en cualquier estación del año y que le permita al personal municipal del hospital, a los pacientes, a los visitantes, tener un lugar diferente dentro del hospital. Así que en un hospital que está adquiriendo en este momento un nuevo sector de salud mental que está en proceso de construcción, que presta a la mayoría de todas sus funciones de manera muy buena, que tenemos un excelente estado físico de todas nuestras instalaciones, además ahora vamos a tener esta cuestión que va a ser un plus muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!